Para complacer Con mucho sabor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el grupo 3 de diciembre? ¡Nos vamos! ¡Así! Al caer de la noche Manejamos frío de ti Fue mal en el barrio A un gran baile llegué Una banda tocaba, una chica conocí Varias horas bailamos Me hizo un cuerpo y sentí Había miles de gentes Nos salimos de ahí En él nos juramos No separarnos jamás A lo lejos miramos Un anuncio de hotel ¡Ya decía! En los desastres del mar aquí Escuchamos decir Me hizo un hotel California ¡Agradable lugar! ¡Agradable lugar! ¡Agradable lugar! Guatemala Guatemala es perfecta Para gozar Con Francis Que effurres el grupo 4 de diciembre Me quitaste mi rato pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir Cargando tu luz Por el reto de tus días 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 Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirtelo No sabes ni lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Es asegurar Hay veces que me voy sintiendo solo Porque tú no escuchas sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que me metió Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no he dicho aún Que de problema sabes que Se llama tú Solo por eso Tú me besas El verduro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieren ni decir En qué fallar Recuerda que también a ti Te he perdonado Y también tú Dicen lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te he perdonado Con ese solo Entre tus hijos Para todas las moreminas de mi tierra Que se quede de infinito Sin estrellas Que pierda el ancho mar Su densidad Y el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y los flores Su perfume Y su color Yo sería Tenirmeza Mi tristeza Como aquella de que derro Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Fiel cadera Que me quiegan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Regálese un besito A todas las parejas Como nunca Nunca Los amigos, los amigos Del grupo 13 de diciembre Con la paleta arriba, 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 arriba Que se vea ese ánimo señores Y ya no me escribes más Me duele no tenerte En mis sueños ya ni estás Oh Y lo que deprime más Es no saber dónde andas No saber dónde estás Y solo quiero saber Que si tú también me extrañas Oh no Que en este mundo sin ti ¿Qué significa mi vida Cuando tú estás aquí? Oh no Que en este mundo sin ti Concepto de vida Sin nadie Que se amó así Me extraño tanto Oh no Con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano Y yo sé que ese tema se lo saben Así que a cantarlo con todo pulmón Los amigos, los amigos del grupo 13 de diciembre Con la manita arriba, 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 arriba Que se vea ese ánimo señores En vivo a la asociación 13 de diciembre Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo El intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía El intento no va más allá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido No voy a hablar de tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre es amargo el adiós Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Lo siento Amargo es el adiós Lo impactante de San Pedro Ya, ya Como nunca Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrarle Que sin él No podía vivir Se agravaban muchos años Juntos muy acostumbrados A creer Que todo iba bien Pero un día Sin que imaginaras Más difícil Se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar De oportunidad Para allá me iré Y pronto vendré Por ti ¿Cómo dice? ¿Cuántas noches lloré Recordando tu voz ¿Quién me entiende el amor? Si no está Y aunque Él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque No lo creas Aún me siento tan mal Disculpa Cuando debo salir del sol Como el que ha salido hoy El millón Siento mucha alegría Ay No hay tristeza No hay dolor Nada extraño Siento yo Si no Es que sería De mi vida Hoy Ahora no No ha llovido El día de hoy Ahora no No hace frío Ni hace calor Óyeme Hace buen tiempo Gracias a Dios Por un año más Gracias a Dios Óyeme Canción Canción